Oye, me chica guacero Que humedece el barro y tocas mis hombros con tus ojos de nube carga Oye, me chica guacero Que en la tierra juegas a dejar tus huellas en pequeños lapsos de humedad Y en la nave el cielo explota Por los minutos más breves Y rebotan en el charco Mis hermosas plantas verdes Dime cómo comenzar de nuevo Y secar las botas de tu aguacero Chica guacero Chica Oye, me chica guacero Fuerza caprichosa de lluvia indecisa Mojas de otra tierra y te vas Oye, me chica guacero No me mientas sola Caminaste en otro suelo Y encontré tu humedad Y otra nave el cielo explota Y otra nave el cielo explota Me chica guacero Y otra nave el cielo Y otra nave el cielo Chicaguacero Has traído tu nube pa'ca Chicaguacero Hoy el cielo Hoy el cielo ya se ha despejado Chicaguacero Hoy el cielo se ha despejado Chicaguacero 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 Chicaguacero